Muy buenas a todos, estamos en Shovel Knight, un gameplay rico rico, y bueno, es un juego que la verdad es que a mi me ha sorprendido bastante, por la estética y por la temática, pero bueno, vamos a empezarlo, como veis el musicote es locurón locurón, esto he jugado un poco, es más, creo que ni se ha guardado, así que podría empezar aquí directamente, ok, bueno, vamos a empezar a la nueva, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡Arr! Arr, arrut.. Arr pi... Arrí,band... Arr pi no hay daí... Ahora sí. Elige este... Este profile? Vamos a la intro. Hace mucho tiempo las tierras eran salvajes y estaban llenas de legendarios aventureros. De todos los héroes, ninguno brillaba más que el caballero de la pala y el caballero del escudo. Pero sus viajes juntos acabaron en la torre del destino cuando un amuleto maldito creó una magia horrible. Cuando el caballero de la pala despertó, la torre se había sellado y el caballero del escudo había desaparecido. Con su espíritu roto, el caballero de la pala vivió una aventura en una vida de soledad. Pero sin campeones, la tierra se ha llenado de un poder malvado. La bruja y su orden de no cuartel o algo así. Ahora la torre se ha desbloqueado y el mal asola el mundo. ¡Una nueva aventura acaba de empezar! Nosotros somos el caballero de la pala. A ver, un momento. Es muy simple, movimiento, salto y ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me da laquero! Pa-pa-da-pa-pa-pum. Allá, ¡oh, ko-lo-lo! ¡No quiero volver a必o! ¡Pero dices un poco, ¿no? ...¿Primero nos volvamos a tomar por culo? ...¿Como si no es el culo? Es que la lagera es un esfuerzo... ¡Ah, ya está! ¿¡Quieres que queda?! ¡Aquí está! ¡Es que es un tema... ...El tema del juego es buenísimo! ¡Diii! ¡Di! ¡Oh, Dios mío! Seguida del juego. ¡Es para recuperar vida! ¡No vale, nos vamos a recuperar! Bueno, esto va a ser un momento complicadete, y básicamente porque si nos caemos, muerte y destrucción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, no. La mayoría de mis tesoro... No. La mayoría de mis tesoro... No. ¡Hasta la próxima! ¡Mira que nos va a quedar en la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima vez que quedara en un canal! ¡Que salte! ¿Dónde estás, coño? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué mal! Y ahora la duda es, ¿el dragón que había ahí tendré que volverla a matar? No lo sé. Y parece que hay... Sí, hay que volverla a matar. Parece que hay una serie de checkpoints. Y ya está, una vez... Vale, no... no se pilla... No se pilla, no. A ver si me sale la... O sea, que matamos al bicho. Pero no nos suelta objetos ni nada. ¿Y cómo recupero yo esto? De ninguna forma. No, no se pilla. No, no, no. No, no. Os meto olvidando de que voy a recuperar ese dinero. ¿Por qué no? No, no. No, no. He recuperado uno. Algo es algo. Pero los otros dos por la posición donde han caído imposible. Mira, estaba aquí que mal. He recuperado. ¡Uuuh! Caballero Negro. Sabía que te presentarías aquí tarde o temprano. El cobarde... ¿Cerulean? No sé lo que es. Ve atrás... O sea, vuelve atrás caballero de la pala. No hay nada para ti nunca más. ¡Apartate caballero negro! No tengo el cuartel contigo Debo volver a la torre del destino El valle entero ha sido conquistado por la bruja Y sus invencibles caballeros La orden del sin cuartel Se ponen entre ti Y la torre Pero nada les importa Porque Porque antes de ir a por la bruja Tienes que ir a través de mi ¿Te vas a reír? ¡Hijo de puto! 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 ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Pero no tienes que comerme toda! ¡Pero no tienes que comerme toda! ¡Que cagada! ¡Pero que cagada no lo siguiente... ¡Pero que cagada no lo siguiente! ¡Jodete, caballero negro! ¡Hijo de puta! Digo, ¡Jodete! ¡Oh, me he quedado nada de morir! ¡A un toque! ¡Jodete, caballero negro! ¡Mira como huye la maricona! Bueno, cuatro mil pavazos, no sé qué pillo con esto... ¡Donde hay una fogatita! Se duerme el caballero de la pala... Caballero del escudo... Píralo... ¡Aaah, amigo! ¡Amigo! Y si no lo hubiese pillado, ¿qué hubiese pasado? Ahora, levántate... ... ... ... ... No se puede... A ver... ¡No me toca! ¡Papapapak! ¡Ah! ¡Qué grande! Ahora hay varias zonas... Ciudad... ¡Oh! ¡Mira! ¡Alto! ¡Sin equipo! O sea, sin armas... Ah, eso no es un arma, es solo una pala. Puedes entrar. Y no te olvides. Pulsa el W para hablar con quien te dé la gana. ¿Hombre y mujeres caballo? ¡Que mal rollo! Pardo. ¡Alto viajero! Soy un simple bardo, pero tengo un gran problema. He perdido todas mis partituras. Si me traes una partitura, te recompensare. ¡Guau! ¡Tienes dos! ¡Magnifico! Toma 500 cabos por cada una. ...Muchas cosas más, están buenas... ...Muchas cosas más... ...Vamos... ...Y la pala... ...¿Y esta muchacha? ¡Tienes una cara bonita! ¿Deberías visitarme más a menudo? ¿What? Pervertido... Vale, hay que hablar con la... Con la cabra... Con el chico cabra... Para comprarle cosas... Ah, vale... Oh, Dios... ¡Ah, vale! O sea, que he ido al otro lado para... Por aquí parece que ya sale... Ahí hay gente muy rara... ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡¿Que te parece que te vas a encontrar?! ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? ¡Pero, no lo sé! ¡Dónde está el juego! ¡Dónde está el juego! ¡Oh! ¡Dámelo! Con esto pillaremos más vida. Una decimedia o una entera. Ahora lo veremos. ¿Qué más que puedo comprar cabra loca? No tengo pasta para ello, pero... No tengo reliquias... ...Ll свою guión es... ...Llevo a la vivencia que hay una buena ropa. ¡Taja! ¡Parece que eso es placer, Fisheart! ¡Parece que esto es difícil hacer! ¡Parece que esto es un mundo más raro! ¡Parece que esto es un mundo más raro esto! ¡Parece que esto ha querido! No. Yalo he dicho, pero... Si no es que hay un fútbol... ¿No deje un fútbol? No es que hay un fútbol... No es que hay un fútbol... Si has dormido, no valeu. Si no, no le han dormido. Si no hay que irme a la película, no lo hearses siempre. Por favor. Si, si mire. No, no, yo no... No lo he visto, ni siquiera ahora. No es eso que ya. No es que hay que irme a la película. No tienes que saber más. Si no estás... No te preocupes. ¿No lo he visto? Es que no te preocupes, si quieres irme a la película. He ido haciendo a nivel de estadísticas... Ah, mola. ¡Vamos con el musicote de pavo! ¡Guau, increíble! ¡Hola, señora! ¡Súbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Grandes, grandes! ¡Grandes! ¡Te he subido en la espalda de la pobre mujer! Esa es crueldad. Mira por ahí. Esa es crueldad, pavo. Qué grande, joder. Bueno, vamos a venderle la partitura al bardo. Y a comprar otro ticket de comida. Ha sido enorme. Más de 94. ¿Dónde están las caras de la maquilla? De acuerdo, tenemos mucha caras de comer. O sea, a la compañera de la maquilla tiene que tener un poquito de fuerza de la maquillosa y sube. Bienvenido, bueno, pero está cuando te hacemos de la maquilla que te Field. No te hace falta. Ya ve. ¿Que ni esas maquillas? ¿Por qué? Con esto ya tenemos 4 golpes más, de verdad. ¿Lo veas? Se nota. ¡Mira a la niñita ahí moviéndose! ¡Wiii! 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 ¡Sophie Knight! ¡Muchas aventuras te esperan! ¡Sí, señor! A ver, todo esto esta bloqueado. Creo. Bloqueado, si. Vale, no, no están bloqueadas. Esto creo que es para pescar. Aham. 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 Si te he pillado, vamos, por los películas te he pillado. El rey caballero. Es el sitio este y aquí está el... Pues vamos a por el rey caballero. Vale, los unicornios han cerrado una. Vale, los unicornios han cerrado una. Vale, claro, ¿no? Se matan ellos solo cuando pasan por ahí, pues perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo para noventa monedas de mierda, pero bueno... ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Puedo lanzar magia y cagarla. ¡Qué grande! ¿Y se rellenará con esto? ¡Sí! ¡Ahora soy un mago! ¡Soy un mago! Me arriesgo... ¡Y cagada! ¡Eso es lo que lleva a arriesgar! ¡Venga, venga! ¡Y cagada! No hace falta arriesgar, ¿para qué? Si sigamos por nuestro camino... Y por lo menos... Todo lo haces. ¡Acapa, no! ¡Dios! 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 Ahora. Ahora ya lanzo las mismas mierdas que esto. No sé si volverán a salir cuando... No. Pues dale, me jodo. ¿Es mejor? ¡Ya! ¡Paso! ¡Qué ardo! ¡Parece que estaba haciendo el grifo ese! ¡Qué gran enemigo de esas ratas voladoras! ¡No! 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 Si nos matan todo esto, es por algo. Si nos matan todo esto, es por algo. ¡Joder! ¡Como chupa magia esto! ¡Me cago en Dios! Otro pollo. Estupendo. Aquí está el rey caballero. Vete de nuestro trono, asqueroso. No soy más intruso que tú. Tú realmente no eres ni un rey. Oh, te equivocas. La bruja... Me ha visto mi... mi talante real. Y todos ahora se arrodillan ante mí. ¡Silencio! ¡Te maté! Ha faltado eso. ¡Mueve! 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 ¡Silencio! ¡Mueve! 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 Esta película es divertida, yo no tengo la habilidad para jugar estos juegos sin volverme loco y cabrearme con el mundo! El juego ha dicho que no te voy a permitir... ¡Fuera! ¿Ya? Es como una fase para pillar monedas. Básicamente. ¡Hurray! ¡Gracias, tío! La otra sigue ahí zorreando, a más no poder. No tengo puntos para esto. No, no, no. El chico este de azul vendía reliquias, creo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. El juego no tiene mala pinta, a mi me parece resulón y seguramente lo voy a jugar por mi cuenta, pero lo he dicho, ahora no creo que me partan mucho la boca, pero luego llegará el momento en el que llegaremos a fases más chungas y lloraré sangre, me cagaré en Dios y no quiero eso, no quiero eso, yo en suficientes fregados estoy ya con Dragon Age, con Fallout y demás. Bueno, espero que os haya gustado este gameplay y que le deis una oportunidad al juego que yo creo que merece la pena. ¡Hasta la próxima!